bienvenido a todos y todos al canal ya que estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends bienvenido a todos bienvenido a todos y bueno pues en este vídeo vamos a traer el ganador del sorteo de la cuenta y esta pedazo de cuenta que ya sabéis que tenía y que tenía bueno que tenía no que tiene a Super Bellito, a Bills y a Logan Super Saiyan 2 y bueno tenía más personajes bueno tiene tiene más personajes y es una cuenta bastante buena es la que mejor he sorteado y bueno pone que hay 336 comentarios detecta que hay 304 comentarios distintos y además ya lo he revisado yo porque había pues dos otras personas que hicieron mucho spam así que pues directamente le elimine todos los comentarios y ya está para futuro sorteos no hace falta que pongáis la palabra participo dos veces tres veces cuatro veces porque al final todos los comentarios los reviso así que no sirve de nada básicamente para que todo el mundo tenga las mismas las mismas posibilidades y aparte si le damos elegir ganador y ya os digo no el que el comentario que sale no pone participo pues entonces no se lleva la cuenta solo se la lleva el que tiene la palabra en el comentario participo ya que hay gente que puede decir que bueno que gracias por la cuenta o me ha gustado la cuenta o comentario así que no ponen participo entonces esos no cuentan esos no entran vale dicho eso eso vamos a darle al ganador a ver quién es a ver si no es un nombre difícil por favor vale tuto soul taker joder porque os ponen nombres largos y difíciles que no lo entiendo tío bueno le llamaré tutos bueno pues este señor ha ganado en la cuenta felicidades desde aquí dice comentario dice participo espero ganar un me gusta así que este señor es el que el que se lleva la cuenta básicamente pues me tendrá que contactar el email y tendrá que darme un facebook o un twitter muy importante que cuando me dais el twitter cuando me dais el facebook revisar qué revisar que está todo ok que no que no lo bloquee el facebook porque a veces cuando me dais un facebook cosa que la gente no sabe a veces cuando me dan un facebook un twitter se lo acaban de crear normalmente pues el problema es que te dice que ha iniciado sesión desde de otro dispositivo y se bloquea el facebook se bloquea el twitter y tienen que desbloquearlo entonces eso es un poco cuñazo no pero bueno tener eso en cuenta simplemente me dará el facebook o el twitter y le vincularé la cuenta y ya está no hay problema así que bueno puede estar atentos a próximos sorteos a ver si llegamos los 7k a los 7.000 donde llegamos los 7.000 haré más pero creo que antes de llegar a los 7.000 haré un sorteo más de una cuenta más que tengo que adelanto que tiene para que esté viendo el vídeo hasta aquí adelanto que tiene súper bellito y tiene y tiene kit book así que creo que sortearía esa y ya a los 7.000 pues ya volveremos a hacer los los sorteos así que bueno pues espero que vaya a gustar vídeo sea simple pues bueno pues darle un like espero que tengáis más suerte la próxima vez la verdad que hombre es difícil que te toque no una entre una entre 300 posibilidades más o menos es bastante pero bueno siempre hay alguien que le toca así que bueno espero que vaya a gustar vídeo sea siempre bueno pues darle un like suscribirse si no lo estáis activa la campanita para estar atentos a todo el contenido del canal y nos vemos en próximos vídeos de dragon más leyes hasta luego